Estamos en Quintanilla con Peewee y juntos y nos dan la noticia que regresan con Cumbia All Star. Me da mucho gusto presentarles a Aby Quintanilla y al jovencito Peewee. El día de hoy, la noticia maravillosa es que se reúnen de nueva cuenta. Aby, ¿cómo se oyó esto? Este encuentro, yo pienso, empezó en Los Ángeles. Estamos en los mismos premios y yo vi a Peewee y le dije, Peewee, ven. Él se acercó y le dije, Peewee, yo te quiero como hermanito. Lo que ha pasado en el pasado, está en el pasado. ¿Qué sentiste cuando se aparece Aby y te hace esa propuesta, Peewee? Yo a Aby Quintanilla, pues, le soy muy agradecido por verme dado la oportunidad a los 13 años. Entonces, cuando lo veo, la verdad es que me la acerqué, hicimos las paces. Y la idea de hacer un reencuentro de buena fe, de dejar las cosas en el pasado, de no guardar rencores. ¿Qué te gustaría no repetir? En ese momento, uno reacciona con cosas que estás viviendo en el momento. Esto lo he tomado muchísimo como un crecimiento. Lo más importante es no hacer lo mismo, ir en ese círculo de locura. Están dispuestos, obviamente, como antes, a trabajar en todos lados. Pero yo quiero regresar y también yo creo que Peewee comparte esta opinión conmigo, esta situación conmigo de queremos regresar a la música, no a Dimes y Diretas. En este momento, ¿cómo está tu relación con Cruz? Hicimos ese reencuentro, cerré ese capítulo y estoy bien. Y estamos en este nuevo capítulo que tenemos que cerrar y para adelante. Quiero llamar a Roque, llamemos. ¿Cómo reciben ustedes la noticia de la posibilidad de juntarse? Es algo que nos da mucho gusto compartir con la gente, con las fans. Ha sido algo muy caluroso dentro de como si los años no hubieran pasado realmente. ¿Y qué pasó en esa época? ¿Por qué de pronto hicieron berrinche? ¿Quién hizo berrinche? Son detalles que la vida te va enseñando, son cosas que tienes que pasar. Tenemos más de...